La colonia Condesa, y bueno, yo por acá en tren, y bueno, les quería mandar muchísimos saludos a la gente que me manda mensajes bonitos, positivos, que me manda sus saludos, que me compran, que me preguntan de mis productos, le quiero mandar un saludo enorme a todas las personas de la República Mexicana, Monterrey, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Cancún, Cozumel, todas esas zonas, Acapulco, Manzanillo, gente de Tabasco, que los quiero y los estimo mucho, me caen muy bien la gente de Tabasco, Veracruz, que por allá tengo también familia, a mi hermano y a mi sobrino, les mando un saludo enorme, los quiero muchísimo y les agradezco mucho que me sigan, que me manden mensajes positivos, que me compartan, que me den like, también les voy a dejar en la parte de abajo cómo está mi Facebook, porque me preguntan cómo me pueden seguir, les voy a dejar mi Facebook para que me sigan, y para que vean todas las promociones que tengo en mesoterapia y todo lo que vendo, como ustedes saben, yo vendo mesoterapia, y respecto a eso les quería comentar, me preguntan muchísimo para qué es el silicio orgánico, el silicio orgánico lo venden en muchas tiendas naturistas, también como pastillas, es una suplementación muy básica y muy muy vital en el ser humano, ya sea que practiques deporte o no, el silicio orgánico lo encuentras en las verduras, generalmente en las hojas verdes, como el espinaca, la selga, la lechuga, todo este tipo de legumbres, y se encuentra también en muchas plantas, en muchas plantas, es un mineral muy vital para la fijación de colágeno en la piel, para que tu piel esté todo el tiempo terza, lo sana, que se vea con un brillo muy bonito, y en general para mantener la piel firme de todo el cuerpo, no nada más de la cara, de la cara, del cuerpo, para que no haya esa indeseada flacidez después del parto, o después de bajar de peso, les recomiendo muchísimo que utilicen silicio orgánico, yo lo manejo en una fórmula, pues mucho más rápido de absorber, que es en este caso la mesoterapia, la manejo para que se aplique vía subcutánea, o para que se aplique vía intramuscular, y es una suplementación muy 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 noble, es orgánica totalmente, no tiene efectos secundarios, ni contraindicaciones, y lo puede utilizar cualquier tipo de persona sin ningún problema, si quieren mayores informes, les voy a dejar en la parte de abajo mi facebook, mi whatsapp, para que me contacten, manejo pues ahora sí que envíos a toda la república mexicana, por medio de FedEx, su estafeta, y bueno, soy ahora sí que una vendedora muy confiable, pueden checar mi facebook, con muchos testimonios y muchos comentarios ahí acerca de mis clientes satisfechos, les mando un saludo enorme, muy pronto estaré subiendo videos de entrenamiento, para ganar masa muscular, para bajar de peso, para reafirmar, para que estén al pendiente, por favor síganme en facebook, para que vean todas mis promociones, y para que vean todos los chismes que publico ahí, les mando un beso enorme, cuídense mucho, yo soy Venusita Peralta, y los quiero mucho, y los quiero ver guapísimo, bye.